Gracias por Gracias por conectarse con nosotros en MSP en este momento hacemos una actualización importante de noticias en América Latina y comenzamos con Colombia que hasta el momento ha aplicado el 64% de las dosis de la vacuna contra el COVID-19 que han llegado al país. Entre los cinco primeros departamentos que tienen una base importante en la aplicación de esta vacuna están Risaralda, Quindío y Cundinamarca el gobierno nacional ya ha asignado un total de 1.858.520 dosis de esta vacuna contra el COVID-19 de las cuales se han entregado 1.760.081 en todo el país. Estas cifras son con corte al 19 de marzo a las 12 de la noche que es el último reporte que se tiene de otro lado en el país se han aplicado hasta el momento 1.131.999 dosis en todo el territorio nacional a Risaralda se le han asignado 35.869 dosis de las vacunas de las cuales se han entregado 30.872 y se han aplicado 28.784 esto constituye el 93% de avance en la vacunación en este sector de otro lado los departamentos de Paupés, Bichada, Arauca, Putumayo y la ciudad de Buenaventura es donde menos avance se registra de vacunación siendo justamente Buenaventura la última de la lista cabe resaltar que este fin de semana también llegaron al país 774.320 vacunas de la farmacéutica Sinovac y en otras noticias también de Colombia justamente hace pocos minutos se conoció que el senador Gustavo Petro habría dado positivo para COVID-19 al igual que su esposa Verónica Alcocer y su hija menor la noticia la reveló justamente la propia familia a través de un comunicado la familia político informó que se hicieron la prueba a raíz de varios síntomas que estaban presentando y el resultado de la prueba fue positivo sin embargo hasta el momento el estado de salud del político es estable y en el comunicado informaron que estarán pues dando toda la situación acerca de la salud de Gustavo Petro en los próximos días en otras noticias esta vez en Chile el 74% de la población entrará a cuarentena estricta por alza de contagios las autoridades sanitarias pues ven un alarmante aumento en el número de casos de COVID-19 y justamente informaron este lunes que van a volver mucho más estrictas las medidas de confinamiento para combatir esta alza que sufre el país y esto será a partir del próximo jueves cerca del 74% de la población del país va a entrar en cuarentena estas nuevas restricciones afectan a 42 comunas que son pues ciudades o sectores de ciudades a lo largo del país y tendrán como resultado 13.7 millones de personas de los 19 millones que habitan en esta nación que entrarán a cuarentena que pasarán a ser confinadas a partir del próximo jueves 25 de marzo esta cantidad va a aumentar los fines de semana pues es el momento en el que se van a sumar a las cuarentenas las personas de los sectores que esta medida que en los que esta medida solo rige los fines de semana es decir sábados y domingos de esta manera el 90% de la población nacional estará entonces bajo medidas de confinamiento total durante los fines de semana hasta que se levanten entonces estas nuevas restricciones el gobierno además anunció que los permisos de desplazamiento personal quedan totalmente prohibidos durante los fines de semana hasta nuevo aviso mientras que supermercados y mercados tendrán sus servicios normalmente y solo se harán entregas a domicilio pasamos ahora también con información muy importante en materia de salud esto en República Dominicana pues organizaciones internacionales de derechos humanos y de derechos de las mujeres instaron justamente con lunes a las autoridades dominicanas a despenalizar el aborto entre supuestos esto en medio pues de un creciente debate que se adelanta en este país las organizaciones que son 56 en total llamaron a los legisladores de República Dominicana al presidente del país Luis Abinader a saldar abro comillas la deuda histórica que tienen con las mujeres dominicanas y que aprueben el acceso al aborto en los casos en que menciono la vida o la salud de la mujer se encuentran en peligro cuando el feto es incompatible con la vida extrauterina y cuando el embarazo es producto de una violación también recalcaron que abro comillas acoger solamente la causal de la vida puede ser insuficiente para acceder a este servicio y por eso subrayaron en un comunicado difundido por las organizaciones de un campamento feministas que fue instalado frente al Palacio Nacional ya hace más de una semana para reclamar justamente que se ha aprobado que se ha despenalizado el aborto en estas tres causales hasta el momento actualmente el Congreso Nacional estudia la posibilidad de hacer una ley para despenalizar el aborto en las tres causales ya mencionadas y República Dominicana pues sigue siendo uno de los países de América que mantiene una prohibición total del aborto junto con El Salvador Honduras Nicaragua Haití y Suriná gracias a ustedes por conectarse con nosotros en esta actualización importante de noticias recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticias lo invitamos a compartir esta información y MSP está en todas las redes sociales feliz noche gracias hasta la próxima